Una corona para el cielo El avaro Yamir no perdía ni un solo momento para hacerse más rico. Su esposa y sus hijos lo habían abandonado porque solo le importaban el dinero y las joyas. Eso era la razón por la que tampoco tenía amigos. Por eso, cuando sintió que se acercaba la hora de su muerte, tuvo miedo. Sabía que nadie haría una oración o algún sacrificio para pedir por su eterno descanso y el perdón de sus faltas. Pensando en que debería agradar a Dios con algo valioso, decidió buscar entre sus riquezas la de mayor valor. Abriré mi gran cofre y sacaré de él la corona de oro puro. Siguió buscando entre sus joyas para seleccionar las perlas y esmeraldas de mayor tamaño. Tengo que encontrar las mejores joyas, rubíes, esmeraldas y zafiros. Finalmente, sacó su mejor diamante. Encerrado durante varios días, se dedicó a engarzar cuidadosamente todas las gemas en la corona. Esta corona será la mejor que exista en el mundo. Cuando terminó, la corona tenía un fulgor maravilloso. Entonces, se dijo. Esta corona es digna de Dios. Ahora puedo morir en paz, porque ella será mi pase al cielo. A los pocos días, viendo que su enfermedad acrecentaba, compró un ataúd para su mortaja y escondió dentro de él la corona. Sabía que sin ella, no podría entrar al cielo. Al día siguiente, cuando el ama de llaves le subía el desayuno, lo encontró inmóvil sobre su cama. Trató de despertarlo, pero... ¡Está muerto! Ay, seguramente sospechaba su hora porque colocó ese ataúd junto a su cama, ya preparado para su sepultura. Todos los sirvientes subieron a la recámara y no tuvieron compasión del difunto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se murió el avaro! ¡Ahora sí! ¡Vamos a quitarle sus pertenencias! Arrancaron cortinas y candiles, vaciaron las alacenas, llevándose todas las vejillas y cubiertos, se repartieron sus vestidos de seda y cuando encontraron el cofre de las joyas, lo pelearon a puñetazos. De pronto, uno descubrió que faltaba algo. Aquí falta la corona y las mejores joyas que utilizaba para sus grandes fiestas. Seguro, alguno de ustedes las ha robado. Quizás las escondió en algún lugar de la casa. ¡Vamos a buscarlas! Buscaron en todos los rincones, en cada escondrijo, pero no encontraron nada. Nunca imaginaron dónde se encontraba el tesoro. Antes de salir de casa, con el botín, cada uno de los servidores golpeó con furia el cuerpo inerte de Yamir, vengando el maltrato que habían recibido de él. Finalmente, lo metieron en el ataúd, pero no por piedad, sino para llevarse también la cama y el colchón donde se encontraba. Solo hasta entonces llamaron a los enterradores. ¡Hay que llamar a los sepultureros para que lo entierren cuanto antes! ¡Estaba tan podrida su alma que seguramente su cuerpo pronto empezará a oler mal! Nadie acudió al funeral. Incluso aquel día se celebró una fiesta porque había muerto el avaro. Cuando Yamir volvió a abrir los ojos, lo cegó una gran luz y tuvo miedo. Porque seguramente se encontraba ante Dios. Por fortuna, llevaba en sus manos la corona de joyas para ofrecerla a la divinidad. De la luz surgió una voz que le preguntó. Yamir, ¿qué reino crees haber merecido con tu vida? ¿El del egoísmo o el del amor? Señor, yo solo sé que tengo para ti lo mejor que pude obtener en la tierra. Esto es el fruto de todos mis trabajos y esfuerzos. Recíbelo, por favor, y condúceme a tu reino. ¿Esa corona es toda tu riqueza? El avaro contempló cómo su gran corona en aquel lugar no tenía ningún brillo y las joyas parecían simples piedras de río. Con decepción se dio cuenta que sus riquezas no tenían ningún valor ante Dios y que había perdido el cielo. Sin decir nada, se dio la media vuelta y se dirigió al sendero del reino del egoísmo. El reino que él mismo había elegido durante toda su vida. De pronto, se detuvo al ver a un hombre que llegaba ante Dios con otra corona en las manos. Esperó curioso porque sabía que le pasaría lo mismo que a él. Sin embargo, no fue así. Dios le dijo a aquel hombre. Entra en la casa de tu señor, hijo mío. Y aquel hombre entró en el reino del amor. Señor, cuando Yamir vio esto, regresó furioso y lleno de indignación ante Dios para hacer su reclamo. Vociferando, exclamó. Señor, te dice ser justo y sin embargo he visto que la justicia no existe en ti. Yo mismo te presenté una corona como lo hizo el hombre que acaba de entrar en tu reino y a mí no me permitiste entrar. ¿Por qué? Tú mismo viste como tu corona, fruto de la avaricia y el egoísmo, no tiene ni brillo ni valor. En cambio, contempla como brilla la de ese hombre. Observa como cada gema parece ser un sol y como cada perla tiene el color de la inocencia. Yamir preguntó. Señor, ¿por qué la corona que lleva ese hombre en las manos, a diferencia de la mía, tiene tan especial resplandor? Dios le dio una respuesta que no dejaba ninguna duda sobre quiénes pueden entrar en su presencia. Esa corona no está formada con oro ni joyas. Está formada con amor, ternura, paciencia, comprensión, apoyo, fe, tolerancia, esperanza y perdón. Porque ese hombre fue un verdadero padre de familia y esa corona son sus propios hijos.